Bienvenidos a ConanBX Nuevamente aquí jugando en Blisted El día de hoy vamos a comenzar una partida que ya comenzó Estamos con nuestro mejor grupo, el lanzallamas Y creo que nosotros somos alemanes Si no estoy mal, uy quieto Nos toca atacar Vamos a ver gente como nos va Un momentico, bajo por acá mis Mi audio, bien listo, ahora si Uy quieto ¿Qué es esto? Le cambié la armada del mío Ah, ya me acordé, es que como somos alemanes No me acordaba que no tengo No tengo que, ¿cómo lo llaman eso? Ah, estuarios No tengo seleccionado un, se me olvidan El arma indicada para ese, el calzanaje digámoslo así Pero ya tenemos esta, que esta nos da un poquito más A ver cuando ya está teniendo esta Bueno Bien, bien si ves, este masivo tiene a como vamos, lo vamos a meter por acá Metemos a este lado Espero que como que aquí hay gente Ah, hay rayos en serio Y ahora han cambiado unas nuevas cosas Como por ejemplo eso Eso puede cambiar de una a ese Personaje Y ahora ya no dejan Pero ahí se va a morir Acaba de me recordes Uch, quieto Como se dieron cuenta Entonces ya no es como antes Está más delicado jugar Bastante delicado Bueno, vamos a ver si alcancemos a capturar toda esta zona Es que los alemanes no los tengo subido Mucho, que digamos Y aquí necesitamos Ese es un tanque que se haga en un buen posicionamiento Por allá Bueno, necesitamos contra una gente Entonces hagámoslo más o menos por este lado Uch, quieto Uch Uch Paso un lanza ya, Max Añitamos capturar esta zona Uch Uch Quieto Uch Botiquín Eh, ese manquero Tiene granada Ya nos falta un poquito Un poco de capturar y ya No lo veo Ya casi Ya casi Listo capturar la zona Uch Quieto Uch Quieto Están esperándonos Están esperándonos a todos Están esperándonos a todos Están esperándonos a todos Ya lo veo Quieto No me dejan No me dejan dispararle a todos No Y me mata el que está acostadote A ver Pero a ver si Nos dejan avanzar y todo Acá nos tienen pero acorralados Trague o no Toda la cabeza Ve Pero en serio Vuelve y juega Es que eso es lo que me da rabia de este juego En serio Que supuestamente uno 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 que Uno Desapunta y dispara y no No les hace nada Vamos a abrir Todo esto Vamos a abrir Todo esto Uch por ahí Volaron a uno Últimamente Lee se ha cambiado muchas cosas Muchas Muchas Eso Ya han comenzado a dispararme Oh Quieto Uch Ahí tenemos a varios Viene el hijo madre avión Vamos a meternos por acá No Vale a todos que hay acá por ahí No 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 ¡Nada! ¡No, no, no! Debo pararlo ¿En serio? ¡No! 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 ¡Me van a morir! ¡No! 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 Se han cambiado y cosas nuevas que han agregado últimamente Esto es como todo Entonces, toca seguir ahí ¡Ve eso! ¡Ve eso! ¡No! 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 Es que no se puede avanzar Últimamente ya es complicado el avance y todo A ver si... A ver si... Y es que no... Ahorita configuro, ahorita después de la partida configuro esta vaina porque... Que la ala me parece... Se le digo muy complicado esta vaina así Acá no están pero pegando una... Barria... Lo que hice... Barria... Barria... No estoy... No estoy... ¿Y no puedo avanzar? No estoy... No estoy... No estoy... Estoy quieto de 10 a Desde Arrio... ¿Y? A ver si me van a avanzar por acá Uy, los cogimos a todos, acá los quemamos No, ya eso de arriba nos han perdido todo el bicho Vamos por todo lado No, pues madre y ataque agrio nos dejó de nada A ver, vamos a ver si dejan a ver si avanzamos por acá Pero no, no creo que ganemos la partida la verdad Vamos a ver Pero porque el gato me está mordiendo los audiculares Se me agrandó la familia ahora Entonces Vamos a ver Aunque yo creo que ya se salió gente de la partida Que es lo más normal en esta situación Se agachó Se agachó pero se lo llevó Se le da el tanque Vean lo que yo decía Ahí lo barco así Pero mátalo eso Aguántalo un poquito más y No, ya vamos a perder esa partida gente Nada que ser Estoy quieto por ahí Vi un disparo Asomándome por ahí A ver si ando a escondida Listo Está difícil La captura de esa zona está difícil Difícil, difícil Ya había comenzado la partida Bien Bien Uy, tiene lanzas llamas Porquerío ese Tome para que me recorre Uy, por ahí lo he herido A ver si me deja pasar ese Esa arma me encanta Archen puedo subir y los puedo matar A todos los que se han acabado Bien No, no puedo avanzar bien Se levanta mucho esa arma Me encanta pero se levanta mucho Hay dos escuadrones Espera, vamos a salir al otro A ver si alcanzamos Si alcanzamos Morir con honor Dijeron por ahí Ya no queda refuerzo Fuimos los últimos en salir Vamos a ver A ver si podía sacar una buena partida Pero bueno Puede ser minuticos de partida No, no, no es No es tampoco mala cosa Volver un poquito a lo que es antiguo A ver si cuadro bien los soldados Antes de De, ¿qué? De jugar otro partido O que sí tengo ganas de jugar otro partido Uff, quieto A curar Cúrate Rayos Nos están disparando Haltísimo Va a cazar porquerío Márate Ojalá me hice huir Derrota Nada que hacer Lo iba a quemar a todos No pude Bueno gente Eso ha sido Liste Una nueva forma Digamos Una nueva actualización Que ha salido Entonces Han cambiado ciertas cosas A ver si lo puedo mostrar A ver de que quede Quinto Diecinueve Bien Diecinueve A ver si le muestro Vea Así de que la temática Cambió Aquí están un poquito Cambiadas las cosas Las mejoras Para cada cosa La tienda Listo gente Entonces Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.